Tengo una buena noticia para contarte. Durante los últimos años, una de las principales luchas del movimiento ambiental tuvo que ver con la protección de los humedales, entre ellos de la Costanera Azul, que se encuentra al lado de la Reserva Ecológica, uno de los últimos humedales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que motivó esta protección fue que este predio se encontraba en peligro de convertirse en un desarrollo inmobiliario, integrado por 20 torres de 145 metros de altura. Distintos sectores de la sociedad advirtieron respecto de los peligros de llevar a cabo estas obras. ¿Por qué? Porque nos encontramos en plena crisis climática y lo que necesitamos es profundizar el desarrollo de espacios verdes y conservar los ecosistemas y la biodiversidad. Fue por eso que durante mucho tiempo la ciudadanía se organizó y realizó manifestaciones pacíficas, festivales, juntadas de firma y además participó de una audiencia pública masiva que fue una de las más largas en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el 2 de diciembre del 2021 la legislatura porteña decidió aprobar el convenio urbanístico. Ahora sí llega la buena noticia. El 10 de marzo del 2022 la causa judicial reconoció la falta de participación ciudadana previa a la firma del convenio urbanístico. Y también la ausencia de un estudio diagnóstico y de una evaluación de impacto final. Para conocer más sobre esta lucha te invito a seguir el trabajo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.